Cuba Información El conocido periodista y showman argentino Jorge Lanata invitó a su programa de radio a Yusnavi Pérez un supuesto bloguero independiente cubano que reconocía abiertamente quién paga sus crónicas contra el gobierno de su país ¿Trabajas? Trabajo para un medio en Miami que se llama Cubanet escribo por ahí como periodista ¿Y vivís con ese dinero? Sí, sí Curiosamente, ni el presentador ni los otros tres entrevistadores del programa preguntaron al invitado qué es Cubanet un dato que habría sido importante para la audiencia porque Cubanet es un proyecto creado por el gobierno de Estados Unidos y financiado desde 1994 con asignaciones anuales de las agencias norteamericanas USAID y NED Yusnavi Pérez, por lo tanto, no es un bloguero independiente sino un asalariado altamente dependiente de la Casa Blanca No en vano su nombre, Yusnavi, es un homenaje de su familia a la Marina de Estados Unidos A ver, ¿Yusnavi es por U.S. Navy? Exactamente Bueno, claro, por Marina Americana, U.S. Navy A él le pusieron Yusnavi Durante el programa, algunas de las acusaciones que lanzó Yusnavi Pérez contra el gobierno cubano fueron casi infantiles Y hay una resolución del Ministerio de Trabajo que dice que está prohibido entrar a redes sociales como Facebook, Twitter, etc. Y solo por eso no pueden acceder, porque si no los expulsan del trabajo ¿Por qué ninguno de los cuatro entrevistadores aclaró al invitado que en los centros de trabajo de Argentina tampoco se permite perder el tiempo mirando Facebook? Un ejemplo, en Estados Unidos, en el 8% de las empresas de más de mil empleados se ha despedido al menos a una persona por esta misma razón El joven dijo, además, mentiras clamorosas Muy poca gente sabe lo que es una página web o un correo electrónico Afirmó, por ejemplo, que en Cuba no llega internet a las viviendas por decisión del gobierno y no por falta de recursos Existe un cable de fibra óptica que viene desde Venezuela que costó millones de dólares Ya Cuba tiene la infraestructura necesaria para tener internet en la casa y a alta velocidad Es decir, el gobierno cubano habría gastado 70 millones de dólares en el citado cable para no hacerlo operativo Absurdo Recordemos que en 2013, con su puesta en funcionamiento la conexión a internet mejoró parcialmente lo que permitió abrir unas 120 salas de navegación algo que contradice esa supuesta política de restricción de internet Pero aún es necesaria en Cuba una importante inversión en infraestructura interna para aumentar velocidad y puntos de conexión La compañía telefónica Etexa confirmaba recientemente que el objetivo final es llevar internet a las viviendas El propio Yusnavi Pérez se contradecía sin quererlo y reconocía que el gobierno cubano sí apuesta por desarrollar internet y las redes sociales No me puedo desarrollar en Cuba porque obviamente, naturalmente, lo que yo estudié tiene que ver con las redes sociales Algo que en Cuba no existe Entonces yo digo, ¿cómo es una carrera pensada para formar gente que utilice plataformas que no se pueden utilizar en Cuba? Pues ellos siempre están pensando en que en algún futuro se podrá Es decir, reconocía que la voluntad del gobierno cubano no es restringir internet y las redes sociales sino desarrollarlas a medida que las condiciones económicas lo permitan Uno de los momentos estelares del programa llegó cuando el invitado trató de echar por tierra los logros de la educación cubana Por ejemplo, ¿qué pasa con la educación? Que hay un déficit muy grande de maestros y han adoptado un método de clases por televisión En cada aula hay un televisor, ponen una cinta y esa cinta es la que te enseña matemática, historia, física, giming, etc. ¿Pardon? ¿Eso es en qué cantidad de escuelas sobre el total? En todas Los entrevistadores entonces saltaban indignados Las llamadas teleclases, implantadas en toda Cuba en 2002, jamás han suprimido al profesorado Cierto es que hubo errores y abusos en su utilización Pero lo que el bloguero relata es su caricatura exagerada y generalizada ¿Cómo entonces la UNESCO en su último informe mundial otorga a Cuba el mejor índice en el desarrollo de la educación de América Latina y el Caribe? ¿A quién debemos creer? ¿A la UNESCO o a un bloguero pagado por el gobierno de Estados Unidos? En otro momento el entrevistado habla de los problemas para viajar fuera de Cuba y reconoce que el obstáculo no lo pone el gobierno de la isla sino las visas de entrada de los países receptores ¿Qué te pidieron, por ejemplo, para entrar acá? A mí me pidieron 500 dólares de entrada más 60 dólares por cada día que yo esté Eso lo tengo que tener en una cuenta en Cuba Pero el presentador, en el límite del cinismo, culpabilizaba también de esto al gobierno cubano No, apresa de haber sido un pedido del gobierno cubano al argentino Jorge Lanata hacía gala de una desactualización total sobre la realidad de Cuba Preguntó al invitado por realidades que desaparecieron hace más de 20 años como las tiendas para el personal diplomático Existía en Cuba algo que acá la gente no conoce y que quería que lo cuentes que eran las diplotiendas, yo no sé si siguen existiendo las diplotiendas También le preguntó acerca del mercado paralelo de dólares en Cuba algo que también desapareció hace décadas ¿Y en el mercado negro cuánto está, cuál es la relación entre el peso y el dólar? Este conocido periodista del grupo Clarín dejaba bien claro el objetivo de su programa convencer de su error a la gente que en Argentina aún apoya a la revolución cubana En Argentina hay mucho esnovismo ideológico ¿No? Hay mucha gente que defiende el régimen cubano pero que nunca viviría ahí Y me preguntaba, ¿qué podría decir hoy un chico de la CAMPORO de una juventud de la izquierda partidaria que hoy defiende Cuba frente a argumentos como este, ¿no? Para ello, qué mejor que apoyarse en mensajes de la audiencia cuidadosamente seleccionados Hay un montón de mensajes, ¿no? En Twitter exactamente, Erika que dice por acá me cuesta creer que haya gente que defienda esta manera de hacer vivir a la gente, es un espanto El fraude de este personaje, Yusnavi Pérez, lo podemos comprobar en otra entrevista que daba al diario español El Mundo donde aseguraba que prefería mantener su rostro oculto porque mostrarlo sería muy peligroso Y lo decía apenas una semana antes de aparecer a cara descubierta en varios medios de Argentina donde, por cierto, afirmaba todo lo contrario Algo que nos sugiere una interesante pregunta ¿Cuántos de los 60 periodistas asesinados en América Latina en los dos últimos años fallecieron en Cuba? Lástima que a Jorge Lanata y a su séquito de aduladores se les quedara también en la gaveta ¡Gracias!